Se abre la sesión. 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 Diputado Jesús Villarreal Macías, presente. Se abre la sesión. 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 alguno en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto diputadas y diputados, respecto al contenido del acta mencionada, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre la votación. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 no registrados de los 33 diputados presentes. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviado. Favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Gracias. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito sirva otorgarle el trámite correspondiente. Con gusto, diputada presidenta. A continuación, solicito al segundo secretario, diputado Jesús Villarreal Macías, pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si todos han tenido conocimiento de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo, diputada presidenta, que las y los legisladores cuentan con el documento correspondiente. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia, con la debida oportunidad, su interés en presentar una iniciativa. El diputado Israel Fierro Terrazas, representante del partido Encuentro Social. La diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La diputada Carmen Rocío González Alonso, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La diputada María Isela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La diputada Laura Mónica Marín Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En primer lugar, se concede la palabra al diputado Israel Fierro Terrazas. Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso, diputada presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. El de la voz Israel Fierro Terrazas, en mi carácter de diputado a la 65ª legislatura e integrante del partido Encuentro Social, en uso de las atribuciones conferidas por lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 167, fracción primera y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante este honorable representación a fin de presentar iniciativa para reformar el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Diputada presidenta, con fundamento en lo que expresa la fracción decimoséptima del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, atentamente solicito la dispensa de la lectura de esta iniciativa, toda vez que se trata de un documento extenso, y me permita exponer un resumen sobre el fondo del asunto, en el entendido de que el texto de la presente se inserte íntegramente en el diario de los debates. Permiso, con su venia, presidenta. En tiempos actuales… La siguiente exposición de motivos. En tiempos actuales en que los valores universales tienen una notable decadencia, se ha presentado una necesidad inminente de retomar y practicar los mismos, con el propósito de ofrecer un mejor futuro a nuestras próximas generaciones y poder vivir en un entorno pacífico donde se practique la cordialidad dentro de nuestra sociedad. La práctica de los valores universales conllevará a la transformación de una sociedad en decadencia en una sociedad de respeto mutuo, lo cual debe tener su inicio en el núcleo familiar. El éxito del desarrollo y práctica de los valores radica en que las personas decidan aplicarlos y vivirlos. La participación ciudadana es en nuestros tiempos un tema de actualidad política y gubernamental, a la vez indispensable para fortalecer la democracia en nuestro Estado y país. En los últimos años, la evolución de la misma se ha propiciado mediante la generación de vías de comunicación y participación entre el gobierno y grupos de las sociedades específicos, que tienen necesidades particulares y que guardan una representación social importante, generando una comunicación más directa con grupos sociales que aglutinan personas con intereses comunes. Entendiendo bien la definición del Estado laico, no debemos soslayar la injerencia e impacto en nuestra sociedad de las organizaciones religiosas, en las cuales, de forma directa o indirecta, participan más del 90% de los ciudadanos del Estado de Chihuahua y que desarrollan un amplio y vasto trabajo social y comunitario en los 67 municipios de nuestra entidad. Cabe destacar que las organizaciones religiosas no sólo hacen funciones dentro del ámbito de su competencia religiosa, actividad específica que transita separada a las funciones y actividades propias del Estado, sino que desarrollan otras funciones y que no son de competencia religiosa, en estricto sentido, atendiendo con ello áreas principales para una sociedad con necesidades diversas de asistencia y desarrollo social, constituyéndose estas en coadyuvantes del bienestar social. Realizan funciones de impacto social en materia de asistencia social, salud, educación, infraestructura, económicamente y turismo. Por otro lado, la familia es la primera escuela de virtudes humanas sociales que todas las sociedades necesitan. Por medio de la familia se introduce en la sociedad civil a las personas, es por ello necesario que el gobierno no olvide la importancia que tiene la familia en la formación de futuros ciudadanos, considerando que la educación en valores es un proceso personalizado que va en diferentes vertientes, generando el desarrollo humano desde los valores y virtudes de una persona que trascienden primeramente a su familia y luego a los grupos sociales afines que pertenece. De ahí, la necesidad de difundir los valores a nuestros hijos y la importancia que tiene una familia para crear mujeres y hombres de bien. La carencia de una escala de valores en la familia repercute en la sociedad. Por ejemplo, es causal de que una adicción encuentre donde anidarse y esto se agrava cuando el probable adicto carece de vínculos y afectos familiares, especialmente en la familia, obvio. Cifras dadas a conocer recientemente por la Encuesta Nacional de Adicciones de Jóvenes de Chihuahua muestran que las edades de inicio del consumo de drogas ilícitas son con un 43.1% en jóvenes de 15 a 16 años y un 37.4% en jóvenes de 10 a 14 años. En el consumo de tabaco y alcohol, los números tampoco son alentadores. En promedio, los jóvenes chihuahuenses comienzan a consumir alcohol y tabaco entre los 12 y 15 años. A raíz del primer contacto con el alcohol, el tabaco o alguna droga ilegal durante la adolescencia, un gran porcentaje de jóvenes desarrollan adicción y entre los 18 y 25 años de edad es cuando suelen ingresar en rehabilitación. En el tema del divorcio, el 2013 en México se registraron 108.727 divorcios, donde Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en mayor índice de divorcios, con 32 por cada 100 matrimonios. El estado de Chihuahua ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes a nivel nacional, con una prevalencia de un 23% de nacimientos registrados en jóvenes menores de 19 años, de acuerdo a cifras del Programa Estatal de Educación para la Prevención del Sida, en sus siglas, Pepsida. El estado de Chihuahua tiene un alto índice de embarazos en adolescentes porque el 55% de las jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales a temprana edad. Revela un reciente estudio del Instituto Mexicano del Seguro Social, el estudio se hizo, este estudio se ha hecho porque está, porque hay una preocupación del Instituto Mexicano del Seguro Social y que está atendiendo embarazos en niñas hasta de 11 años, esto es preocupante, los embarazos en los adolescentes sufren un riesgo de morir por una complicación y esto duplica en esta edad, se duplica en esta edad tanto por la madre como para el producto ya que pueden fallecer. Y como prueba, informa que uno de cada tres embarazos en madres adolescentes termina en aborto. Además, las relaciones sexuales y la maternidad precoz se asocian con una escasa o nula atención médica. En el tema del suicidio, en el 2013 se registraron 5.909 suicidios que representan el 1% del total de muertes registradas, colocándose como la décima cuarta causa de muerte y presentando una tasa de 5 por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con las estadísticas del INEGI, el Estado de Chihuahua lidera la Estadística Nacional de Suicidios, ya que ha tenido un aumento del 30%, sobre todo en adolescentes. El suicidio se ha convertido en los últimos años en un problema creciente que ha supuesto la muerte de 1.562 personas en seis años. Como vemos, las cifras son alarmantes, pues en Chihuahua se estima que hay un suicidio cada 36 horas. Debido a estas estadísticas, compañeros diputadas y diputados, estas estadísticas alarmantes, es importante que se considere esta Comisión Especial de Familia, Asuntos Religiosos y Valores, para integrarla como Comisión de Dictamen Legislativo, ya que nuestro Estado es de los que encabeza a nivel nacional estas cifras negativas y que con un programa y proyectos de valores que se desarrollen en la sociedad, podremos fortalecer el núcleo familiar y disminuir dichas cifras. Decreto. Artículo único. Se modifica el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a efecto de adicionar la fracción vigésimo quinta para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 96. Las comisiones tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y son comisiones de dictamen legislativo las siguientes, que van desde la 1 hasta la 24 y la propuesta es para que se integre como la 25, la de familia, asuntos religiosos y valores. Transitorios. Primero, el decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos correspondientes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 18 días del mes de octubre del año 2016. Un servidor, diputado Israel Fierro Terrazas. Es cuanto, presidenta, diputada presidenta. Gracias, diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Gloria, jurado Alonso. Ay, perdón. Un momento, diputada. No, yo solo para, como grupo parlamentario del Partido Verde, sumarme a la iniciativa, si así me lo permite, del diputado Israel. Con su permiso, diputada presidenta. También a nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, si nos permite el diputado Israel Fierro, sumarnos a su iniciativa. Gracias, diputada. Igualmente, lo felicito por esa iniciativa muy importante, indispensable, y sobre todo ahorita en el asunto en el que estamos viviendo en el Estado y sobre todo en Ciudad Juárez, me uno también a su iniciativa. Gracias. Gracias, diputada. Bueno, ahora sí, a continuación, la diputada Patricia Gloria, jurado Alonso. Con su permiso, diputada presidenta. Antes de comenzar, quisiera hacer una moción de orden. Muy de acuerdo con lo que mencionaba mi compañero, el diputado Israel Fierro. Hace falta un poquito más de educación, lo más básico. Y lo más básico sería que cuando alguien está aquí hablando, las demás personas estuviéramos calladas. O hablando muy despacito. Es desesperante estar allí y no escuchar lo que hablan acá, porque hay entrevistas, porque hay pláticas. Hay muchas cosas que todos tenemos, muchos pendientes, pero debemos ser más discretos. Por favor, muchas gracias. Bienvenidos todos los visitantes y sobre todo los estudiantes de la Escuela de Derecho. Honorable Congreso del Estado, la suscrita Patricia Gloria, jurado Alonso, en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como en los artículos 167, 169 y 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante el Pleno de esta soberanía para presentar la iniciativa con carácter de punto de acuerdo para exhortar formal y respetuosamente a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado para que instale los señalamientos preventivos necesarios en los tramos en reparación de la Carretera Federal 10, el sueco, Janos, en el tramo Nuevo Casas Grandes, Janos, así como la coordinación estatal de la Policía Federal en Chihuahua para que realice vigilancia permanente en dichos tramos mientras se encuentren en reparación, con la finalidad de auxiliar a los usuarios de la vía federal en accidentes u otros percances que pudieran presentarse como consecuencia de la obra en cuestión. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. La carretera Federal 10, el sueco, Janos, en el tramo Nuevo Casas Grandes, Janos, se encuentra en reparación en dos puntos desde el mes de mayo del 2016. Para la realización de la obra, se implementaron arroyos de desviación por terracería a un lado de la vía original. Las malas condiciones de estas desviaciones han sido motivo de múltiples incidentes, incluidos volcaduras y daños totales o parciales a vehículos, tanto particulares como de carga. En buena medida, estos accidentes pudieran haberse evitado si existieran señalamientos que prevengan con suficiente anticipación a los usuarios de la existencia de la obra y las condiciones de la ruta alterna. Sin embargo, después de casi seis meses de trabajo, dichos señalamientos no se han instalado. Por otro lado, la falta de vigilancia ha tenido como consecuencia que la mayoría de los incidentes y los daños a los vehículos no hayan sido registrados y que la vía sea considerada de riesgo, ya que no hay atención inmediata en caso de algún siniestro. Es importante mencionar que este tramo carretero es de gran relevancia para el Estado y para los productores locales, ya que es el paso obligado para los transportistas que viajan hacia los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur. Igualmente, es el punto de tránsito para la exportación de productos hacia Estados Unidos y la entrada para los visitantes provenientes de los estados de Arizona, Nuevo México y Texas. Por estas razones, diariamente circulan por esta vía cientos de vehículos de carga y un gran número de vehículos particulares. Varias de las localidades que conectan con esta vía tienen una vocación económica enfocada al turismo, entre los cuales destaco el caso del Pueblo Mágico de Casas Grandes y la zona arqueológica Paquimé. Las condiciones de riesgo que representan la falta de señalización y vigilancia, que se traducen en la reducción en el número de turistas que visitan la región, podrían causar daños económicos significativos a los prestadores de servicios turísticos. En atención a mi responsabilidad de velar por los intereses del distrito que represento, por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo único. La sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta formal y respetuosamente a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado para que instale los señalamientos preventivos necesarios en los tramos en reparación de la carretera federal 10, el sueco Janos. En el tramo Nuevo Casas Grandes, Janos, así como a la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Chihuahua para que realice vigilancia permanente en dichos tramos mientras se encuentren en reparación, con la finalidad de auxiliar a los usuarios de la vía federal en accidentes u otros incidentes que pudieran presentarse como consecuencia de la obra en cuestión. Con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, solicito a esta presidencia que someta al Pleno el presente asunto para que sea votado en calidad urgente y obvia resolución y remitido a la mayor brevedad posible a dicho órgano, en virtud de que la problemática planteada afecta diariamente a los usuarios y puede provocar accidentes de gravedad. Económico, una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 20 días del mes de octubre del año 2016. Atentamente, Patricia Jurado Alonso, diputada por la 65ª legislatura. Gracias. Gracias, diputada. Solicito a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución. E informa a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada, presidenta. Pregunto a los y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Patricia Gloria Jurado Alonso en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad. Sí. Con su permiso, diputada, presidenta. Me parece muy importante el tema que nos plantea la diputada. Pero desafortunadamente no sólo en esos tramos que ella señala se pueden ocasionar accidentes por la condición de falta de señalamiento o por la condición propia de las carreteras. Si la diputada está de acuerdo me gustaría proponer que se extendiera a todos los tramos carreteros que se revisara cuál es la condición. Por ejemplo, en el tramo de Bachín, Iba, Namiquipa, Gómez Faría es un tramo también muy peligroso en el que muchos accidentes se han ocasionado más en las últimas fechas a consecuencia de las lluvias que las carreteras están deterioradas. Por lo tanto, me parece importante que pudiéramos extender esta revisión y esta solicitud a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a la brevedad se pusieran a trabajar en estos tramos carreteros. Claro que sí. Y sé la condición que están muchas otras carreteras. En este caso hablábamos de que se avise que hay obra en construyendo porque hay gente que se ha estrellado en los montones de tierra o infinidad de casos. Pero estoy de acuerdo en que se traslade a todas las carreteras. ¿Cuál debe ser? Gracias. Ok. Se acepta la moción. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Patricia Gloria Jurado Alonso en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo. En este momento se abre el sistema. A favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan. Informo a la presidencia que 33 diputados están de acuerdo que el asunto en cuestión sea de urgente resolución. Gracias, diputada. Solicito nuevamente a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez que se sirva a someter a consideración del pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal correspondiente. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan. informo a la presidencia que se han registrado treinta y un votos a favor dos votos no registrados de los treinta y tres diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes mencionada en todos sus términos tanto en lo general como en lo particular. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Rocío González Alonso. Buenos días, buenos días a todos con su permiso computada presidenta secretaria secretario Un saludo otra vez esta mañana los saludé ahí en la sala Morelos a los estudiantes de la facultad de Derecho bienvenidos espero que estén aprendiendo y disfrutando esta sesión. Honorable Congreso del Estado los suscritos Carmen Rocío González Alonso y Jorge Carlos Soto Prieto diputados de la 65a legislatura del Estado integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento los artículos 64 de la Constitución Política del Estado 167 fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y artículos 75 76 y 77 del Reglamento acudimos ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa de acuerdo a fin de solicitar a la Junta de Coordinación Política en su oportunidad incorpore al proceso legislativo la iniciativa de ley de adquisiciones arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Chihuahua presentada en la legislatura pasada el 25 de marzo de 2014 al tenor de los siguientes antecedentes la falta de mecanismos para el control eficaz del poder público en Chihuahua lo ha llevado a posicionarse como uno de los estados con mayor corrupción en el país así lo demuestran estudios recientes de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENCIC que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI presentó dicha institución mide los indicadores de percepción de corrupción de los datos que arrojó esta medición tenemos que el Estado de Chihuahua resultó con altos indicadores de percepción de corrupción en el ENCIC que aplicó el INEGI en los primeros meses del año 2013 en la cual se midieron 10 diferentes prácticas de gobierno en cada una de las entidades del país en el rubro de corrupción la encuesta indica que en Chihuahua hubo 44.006 casos de corrupción por cada 100.000 habitantes durante el año 2013 cifra que casi duplicó el promedio nacional que fue 24.724 por cada 100.000 habitantes dentro de la encuesta el INEGI midió diversas modalidades de corrupción entre las cuales incluye la tasa de víctimas de corrupción por cada 100.000 habitantes en ese rubro Chihuahua tuvo 14.675.000 víctimas por cada 100.000 habitantes mientras que el promedio nacional fue inferior con un total de 12.080 por cada 100.000 habitantes según la encuesta ENCIC asimismo se incluyó en la encuesta la pregunta sobre la frecuencia con la que se presentan actos de corrupción en los gobiernos estatales del total de los entrevistados el 77.2% de la población a nivel nacional consideró que es frecuente a muy frecuente en Chihuahua es el 75% uno de los rubros del sector público en el cual se han presentado grandes problemas de corrupción impunidad delincuencia y tráfico de influencias es en el otorgamiento de contratos concesiones y licitaciones públicas ya que hoy en día son utilizadas para condicionar dinero favores apoyos etcétera a cambio del otorgamiento de dichos contratos se tiene aún esta tendencia a la opacidad en el poder público donde el gobierno hace petición de recursos para este ramo de adquisiciones proveedurías y pago para las licitaciones que nacen de los contratos pero no observamos como estas no trascienden y modifican su marco normativo con los nuevos sistemas y herramientas y herramientas en tecnología por lo que es de suma importancia recuperar y aplicar esta iniciativa ya que todos sabemos que la administración pública estatal y municipal llevan a cabo actividades de administración y gestión respecto de los bienes del estado a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades públicas y obtener con ello así el bien común dicha obligación y a su vez facultad es mayormente referida a la utilización de servicios públicos y tiene su propio marco jurídico especializado donde se encuentra regulado su ejercicio con lo anterior expuesto es primordial la inminente obligación de implementar y usar estas herramientas que son necesarias para la mejora y el óptimo ejercicio de los recursos públicos destinados para la adquisición arrendamiento o contratación de servicios y de obra pública de la administración estatal y municipal respetando siempre los principios de publicidad igualdad transparencia eficacia eficiencia economía honradez previstos en el artículo 134 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es también entendido por todos que el gasto público del gobierno estatal y municipal organismos autónomos dedicados a estos rubros debe ser manejado de una manera eficaz y pulcra es decir no debe existir cabida a dudas de que el dinero de los chihuahuenses es empleado de una manera correspondiente a lo que fue conferido por lo tanto el destino de este mismo debe ser claro y sin desvíos a particulares por relaciones extralaborales si bien contamos con una ley ya expedida de adquisiciones arrendamientos y contrataciones de servicios del estado de Chihuahua que entró en vigor el 13 de septiembre de 1997 a la cual únicamente solo se le han realizado parcialmente reformas pero ninguna con carácter trascendental al fondo de la ley por lo cual es necesario adherir a las actualizaciones y reestructuraciones que hoy en día nos ocupan ya que con la implementación de las nuevas tecnologías es obligación como parte del gobierno adherirnos al diseño constitucional del sistema nacional anticorrupción y a su vez estar al día y usar estos nuevos sistemas para un manejo debido y adecuado a la actualidad y a las necesidades para cumplir así con la transparencia y poder combatir la corrupción que se suscita en estos procedimientos de contrataciones asimismo incorporar la iniciativa presentada por la exdiputada Paloma Ejecícicos del Estado municipios y organismos autónomos audiograven los procesos de licitación pública invitación restringida y adjudicación directa en materia de obras adquisiciones y prestación de servicios así como también que los transmitan en tiempo real en su portal de internet y publican la relación de proveedores o contratistas que participan en las licitaciones en tal virtud los suscritos consideramos que la actual ley contempla todavía espacios de discrecionalidad que se encuentran actualmente inmersos en ella por lo tanto el procedimiento aún es deficiente y poco viable para la transparencia en consecuencia compañeras y compañeras legisladoras estamos comprometidos a expedir y reformar la nueva ley de adquisiciones arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Chihuahua porque la historia las estadísticas y en lo particular por experiencia propia nos han mostrado datos que ciertamente nos obligan a redefinir el marco legal buscando con ello no sólo el combate a la corrupción sino toda la problemática adjunta al mismo ya que este va acompañado de grandes índices de impunidad es por esta razón que buscaremos las herramientas legales necesarias para poner candados suficientes y eficientes para evitar este daño a la sociedad que se da en las licitaciones concesiones etcétera por lo tanto resulta imprescindible que en breve la Junta de Coordinación Política inicie los trámites correspondientes para incorporarla al proceso legislativo ello en apego a lo previsto en los puntos 2 y 3 del acuerdo número 987 diagonal 16 del segundo año de la diputación permanente mismo que detalla el procedimiento a seguir de los asuntos que quedaron pendientes de resolver la legislatura próxima pasada por lo expuesto y con fundamento los párrafos anteriores citados sometemos a consideración de esta establea la siguiente iniciativa de acuerdo único en áreas de fortalecer la transparencia combatir la corrupción y el tráfico de influencias en las adquisiciones arrendamientos y contratos de servicios de nuestra entidad federativa se solicita a la Junta de Coordinación Política en su oportunidad incorpore en proceso legislativo la iniciativa de ley de adquisiciones arrendamientos y contratación de servicios del Estado de Chihuahua presentada el 25 de marzo de 2014 y de igual manera la iniciativa número 1641 presentada por la diputada Paloma de Jesús Aguirre Cerna de fecha 12 de abril de 2016 relativa a adicionar el artículo 45 de la ley citada y el artículo 51 bis a la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma ambas presentadas en la legislatura pasada dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado a los 20 días del mes de octubre de 2016 diputada presidenta le solicito respetuosamente que en este momento sea turnada la iniciativa a la Junta de Coordinación Política es cuanto de acuerdo se turnará a la Junta de Coordinación Política diputada adelante diputado diputada presidenta solicito su alvencia para retirarnos la Comisión de Desarrollo Rural a atender una comisión de campesinos que está esperando en la sala de legisladores adelante diputado gracias muy amable diputado de la Comisión de Desarrollo Rural se concede la palabra a la diputada Maricela Torres Hernández muchas gracias muy buenos días todavía del Estado presente la suscrita María Isela Torres Hernández en mi carácter de diputada de la sexagésima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en la atribución que me confiere la fracción primera en el artículo 68 en relación con la facultad de la legislatura establecida en el artículo 57 ambos de la Constitución Política del Estado y demás relativos y aplicable de la Ley Orgánica del Poder Legislativo sometemos a la discusión y en su caso aprobación del Pleno la iniciativa con carácter de acuerdo a efecto de exhortar de manera atenta y respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que no se reduzca el rango de subsecretaría a la subsecretaría de Educación Zona Norte dependencia desconcentrada de la Secretaría del Ramo de acuerdo a la siguiente exposición de motivos en el año dos mil diez los servicios de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte fueron desconcentrados creándose en Ciudad Juárez la subsecretaría de esa dependencia en la zona norte entendiéndose este organismo en jerarquía como inmediato inferior a la secretaría misma por lo anterior se ha venido atendiendo a miles de maestros y maestras padres de familia y estudiantes en asuntos tales como subsanar la necesidad de las instituciones educativas en cuanto a infraestructura y recursos humanos remover resolver la problemática y conflictos de maestros personal de apoyo padres de familia y alumnos que fueran de pronta resolución atender asuntos de salud y seguridad así como diversos programas que solamente con la investidura de la subsecretaría se puede incidir en la toma de decisiones atender la matrícula de control escolar gestionar solución a las diversas necesidades educativas y de planeación local de la región norte del estado de acuerdo a estudios de factibilidad por las características propias de Juárez como ciudad fronteriza el caso es que ahora bajo la falacia de un supuesto ahorro presupuestal y débiles argumentos de una malentendida eficiencia el ejecutivo estatal busca convertir la subsecretaría zona norte en una simple coordinación con la siguiente merma sensible de sus atribuciones por consecuencia obligando a sus usuarios a trasladarse a la ciudad de Chihuahua para poder ser atendidos no debemos olvidar que el magisterio juarense representa el 40% de la planta de maestras y maestros de nuestra entidad federativa tampoco podemos dejar de lado que Juárez es el municipio más poblado del estado y que su geografía fronteriza le representa problemas y retos de índole distinta la educación entre ellos si uno de los objetivos fundamentales de todo gobierno es la educación de calidad y para todos entonces es incuestionable interés que los beneficiarios puedan tramitar y gestionar sus asuntos sin tener que distraer su tiempo y sus recursos económicos en traslados a la ciudad de Chihuahua la calidad educativa se enfinca en la atención oportuna y eficiente de sus requerimientos en la inmediatez posible eficiencia es lograr metas más altas con los mismos recursos o mantener los resultados empleando menos recursos y esta medida no cumple con ello la coordinación en que se pretende sustituir a la subsecretaría la reduce prácticamente a una mera oficina de trámites no de decisiones ni de soluciones debidamente acreditadas y respaldadas por la secretaría como ha venido sucediendo claro que no vale el argumento del ahorro presupuestal pues en realidad no hay tal ahorro y en el supuesto de que lo hubiera sería irrelevante frente a la relevancia y magnitud del problema que se desatiende el tiempo nos demuestra claramente que la subsecretaría de educación cultura y deporte zona norte ha venido cumpliendo su tarea de desconcertar trámites y servicios de forma concluyente es decir recibe da seguimiento y resuelve el asunto planteado sin necesidad de imponer a maestras y maestros padres de familia y estudiantes una carga mayor en tiempo y recursos económicos un desgaste que resulta por demás innecesario en tal virtud no se debe olvidar que la calidad educativa es un fin en sí mismo porque en ella se gestan los valores de la convivencia pacífica y civilizada de una comunidad compleja como la de Juárez es por ello que me permito poner a la consideración del pleno el siguiente proyecto con carácter de acuerdo único se solicita respetuosamente al titular del poder ejecutivo del estado que se mantenga el nivel jerárquico de subsecretaría a la subsecretaría de educación y deporte zona norte a vida cuenta que sus resultados positivos de la congruencia necesaria entre las obligaciones que les exigimos a maestras y maestros con su trascendente tarea de la enseñanza de calidad y además no entorpecer ni retardar los servicios que se ofrecen a padres de familia y estudiantes en Ciudad Juárez dado en la sede del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua Chihuahua a los 20 días del mes de octubre del año 2016 atentamente su servidora diputada María Isela Torres Hernández es cuanto señora presidenta gracias gracias diputada gracias finalmente se concede el uso de la palabra a la diputada perdón yo si me lo permite la diputada como representante del grupo parlamentario del partido verde también quiero sumarme a su iniciativa con su permiso diputada presidenta en la fracción del partido Nueva Alianza nos sumamos a la propuesta de nuestra compañera Isela ya que con conocimiento de causa entendemos perfectamente que existe la justificación suficiente y relevante para que la subsecretaría de educación y deporte no desaparezca en Ciudad Juárez Chihuahua gracias gracias diputada con su permiso diputada secretaria añadiría si me lo permitiera la diputada que conociéramos ampliamente el plan de trabajo que tiene la Secretaría de Educación con respecto a cambiar el nombre probablemente es nada más cambiar el nombre o bueno pero conocerlo plenamente verdad ok entonces sería conocerlo plenamente no tenemos el conocimiento del plan de trabajo que se tiene para Ciudad Juárez respecto a esto y ya con eso darle continuidad al acuerdo al acuerdo que tiene la diputada sería eso gracias diputada si me permiten es que con el hecho mismo de que ejercer su secretaría es un segundo nivel y aquí sería una coordinación se convierte en una mera oficina de trámite y de verdad es muy importante de no estar la subsecretaría muchos maestros tendrían que trasladarse a la ciudad de Chihuahua para hacer trámites allí hacen sus trámites administrativos los padres de familia van y revisan documentos que de otra manera tendrían que hacerlo aquí en la ciudad de Chihuahua no es por el por el mero hecho de oponernos a una decisión sino que ya habíamos logrado el que Ciudad Juárez se le reconociera su mayoría de edad y que en verdad tenemos el 40% de los maestros y el 40% de la población estudiantil gracias la fracción parlamentaria de Morena también se une a esta iniciativa a esta propuesta pues yo considero que es bueno recordar que por ahí alguna idea de antecedentes en esta cuestión de cierta mención vulgar de controversias entre ciudades se hablaba de que era necesario que la ciudad más grande del estado tuviera una atención exactamente de la importancia que tienen los asuntos no por la cantidad de personas sino por la importancia que tienen los asuntos naturales se hablaba incluso en alguna ocasión que era necesario que el gobernador fuera a Juárez a gobernar algún tiempo porque es claro que la mayor parte de la fuerza y del poder poblacional y de muchas otras cosas está en Ciudad Juárez esta cuestión habla de que hay una decisión pues irresponsable de carácter administrativa quizá por lo novedoso a lo mejor no le gusta vivir cerca de la chaveña algún funcionario que quieren mandar a Chihuahuita evidentemente esto es una irresponsabilidad yo propongo que al gobierno del estado se le haga una reclamación directa que se cree una comisión de este congreso para regresar a las ideas de que a Ciudad Juárez se le respete en esa cuestión de respetarle sus instancias de carácter público del gobierno y la posibilidad de incluso decirle bueno pues que los altos niveles de gobierno deben de estar en el lugar donde está la gente y tienen que ir a Juárez cuando menos una vez a la semana entonces propongo que hay una comisión que solicite una entrevista con quien funciona ahora de acuerdo con las reformas en el poder ejecutivo para que este congreso vaya representado por todos los partidos a decirle al ejecutivo que debe respetar Ciudad Juárez nada más diputadas y diputadas para recordarles de nueva cuenta que de acuerdo con el artículo 105 del reglamento interior y de prácticas parlamentarias del poder legislativo las y los diputados podrán hacer uso de la palabra cuando se presenten iniciativas únicamente para hacer la adhesión a dicha iniciativa las propuestas análisis se harán respectivamente en las comisiones creadas para eso o a donde se turne dicha iniciativa adelante diputado Miguel Vallejo en ese sentido también en la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano sumarnos a la iniciativa de la diputada en el entendido de la importancia que tiene la educación y la representación que hay de la población en Juárez gracias diputado diputado Jorge Soto yo con todo respeto le pediría a los compañeros y compañeros diputados que seamos muy serios en los exhortos que le hacemos al ejecutivo o a cualquier otro poder en la argumentación de la diputada Isla Torres hablaba de falaz y débil argumentación del ejecutivo para hacer algo que ni siquiera está todavía en ruta de concretarse en todo caso yo diría que la argumentación es bastante débil con argumentos débiles yo pediría que no se va a votar este exhorto hoy que se fuera a la Comisión de Educación y en todo caso cuando los exhortos se hagan de manera seria yo creo que no podemos andar exhortando el ejecutivo cuando está haciendo toda una reestructura de sus diferentes áreas y si precisamente para hacer ahorros presupuestales que a mi diputada con todo respeto no me parece que sea irrelevante buscar el ahorro presupuestal en las condiciones en que quedaron las finanzas del ejecutivo estatal que supongo que todos conocemos cualquier peso que se ahorre en cualquier área por supuesto que es relevante para darle viabilidad financiera a nuestro estado que está en una situación realmente crítica nomás una aclaración la propuesta se ha turnado a la comisión respectiva no lo solicitó de urgente resolución por lo que no se votará en esta sesión adelante diputada lo que no puede ser irrelevante de ninguna manera es el hecho que dejamos de atender al 40% de la población les estoy diciendo no les estamos hablando por una cuestión que no sea relevante yo creo que es relevante el número de maestros y el número de alumnos que existen en Juárez si ya se había logrado les digo que le reconocieran la mayoría de edad es imposible que el hecho en el caso de los maestros tengan que venir a la ciudad de Chihuahua por uno o dos o tres días a realizar un trámite o que tengan que pagarle a alguien que venga y les traiga los documentos a la ciudad de Chihuahua cuando es más fácil si ya toda está toda una estructura creada en Ciudad Juárez les vuelvo a recordar que a las y los diputados que únicamente podrán usar la palabra para adherirse a la iniciativa y no para hacer discusiones o análisis de las mismas estas se harán en la comisión a la que sea turnada adelante sí diputada yo con todo respeto solicito que sea turnada a la Junta de Coordinación Política por el hecho de que se están sumando todos los partidos es cuanto presidente gracias diputada diputada presidenta si la diputada me permite adherirme como fracción del partido de la revolución democrática pero también si se me permite además hacer una opinión en que los ahorros no deben darse en la educación gracias es todo entonces turnada esta iniciativa a la Junta de Coordinación Política finalmente se concede el uso de la palabra la diputada Laura Mónica Marín Franco con su venia distinguida presidenta adelante honorable Congreso del Estado las suscritas Laura Mónica Marín Franco y Liliana Araceli Ibarra Rivera diputada de la sextima quinta legislatura del estado perteneciente al grupo parlamentario del partido acción nacional en uso de las facultades que me confiere el arábigo 68 fracción primera de la constitución particular del estado así como el diverso 169 170 171 174 fracción primera 175 y demás relativos de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Chihuahua acudo a este honorable representación popular a fin de presentar iniciativa con carácter de urgente y obvia resolución con la intencionalidad de exhortar respetuosamente al presidente municipal de Ciudad Juárez Chihuahua el señor Armando Cavada Alvidres y al secretario de seguridad pública municipal licenciado Jorge Enríquez González Nicolás lo anterior a efectos de evitar las prácticas violatorias de derechos fundamentales de las personas que son detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal toda vez que en dicha municipalidad se están realizando actividades en perjuicio de las personas que están siendo detenidas por la mencionada corporación lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos debido al contenido de correos electrónicos y comentarios realizados en nuestros perfiles de Facebook por ciudadanos quienes se encargan de ponernos de nuestro conocimiento los hechos o prácticas que se publican en esta red social en donde se ven afectados inclusive por el bullying vecinal mayormente de las personas que son detenidas por faltas administrativas delitos imprudenciales y delitos a título de dolo razón por lo cual hacemos el conocimiento a este honorable congreso lo siguiente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez al momento y en el transcurso de la detención de alguna persona por la probable comisión de algún delito fragante y o revisión de faltas administrativas son fotografiados y expuestos en la red social denominada Facebook siendo exhibidos de forma arbitraria en el perfil personal del presidente municipal del municipio de Juárez Armando Cavada Alvidres y a través del perfil denominado Seguridad Ciudadana el cual tiene como foto de perfil una imagen en la que se observa como título de Seguridad Ciudadana Secretaría de Seguridad Pública Municipal Heroica Ciudad Juárez Honorable Ayuntamiento del dos mil dieciséis dos mil dieciocho perfil que promueva el propio presidente municipal y en el cual se están publicando de forma ilegal y tendenciosa los trabajos que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realiza en aquella ciudad fronteriza incluyendo fotografías nombre y edad de las personas que son detenidas por elementos de la corporación manifestada presidente municipal que sigue realizando actividades como periodística y no diligencias del encargo al cual le fue conferido con el voto popular de los fronterizos esta práctica es evidentemente violatoria al principio que señala el artículo dieciséis párrafo segundo de la Constitución Federal el cual en su parte conducente establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales al acceso rectificación y cancelación de los mismos así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rija el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional disposiciones de orden público seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros además de vulnerar el derecho a la presunción de inocencia consagrada en la fracción décima del apartado b inciso y que reza de los derechos de toda persona imputada lo cual dice a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa atendiendo a lo que establecen los preceptos constitucionales en cita los actos realizados por la secretaría de seguridad pública municipal avalados por el presidente municipal son evidentemente actos violatorios a los derechos fundamentales del gobernado ya que aún y cuando se trata de delitos dolosos no son dables estas prácticas menos aún cuando se trata de falsas administrativas derivadas de conducir vehículos a motor y o en su caso cualquier delito cometido a título de imprudencial siendo en ambos casos lo procedente lo legal y lo constitucional es respetar en todo momento e invariablemente las prerrogativas del ciudadano mientras no existe en su contra el desahogo de un procedimiento jurisdiccional en el cual una autoridad competente determine su plena responsabilidad más allá de toda duda razonable sin embargo no por ello de forma arbitraria como ocurre en el caso particular en el municipio de Juárez se exhiba públicamente en redes sociales el actuar de los ciudadanos atendiendo al daño mediático de índole moral laboral y familiar que se ocasiona con el afán de legitimar conductas a todas luces ilegítimas atendiendo el asunto en concreto desde el ámbito de la seguridad jurídica este tipo de prácticas no solamente afecta al detenido y su familia sino que va más allá toda vez que instala en un riesgo el proceso jurisdiccional que se pudiera realizar en su contra esto ya que trasgrede los derechos fundamentales y por consiguiente fractura el principio del debido proceso lo cual sin duda alguna llevará al juzgador a dictar una sentencia absolutoria aún y cuando encuentre elementos suficientes de plena responsabilidad penal más allá de toda duda razonable desgraciadamente hace algunos meses se ha vuelto común los hechos de sangre de nuestra frontera es nuestra responsabilidad como servidores públicos y desde nuestras respectivas competencias trabajar por el bien de la comunidad y esta respetuosa incitación que realizamos es con el fin de cuidar las formas legales para que sin prejuzgar el sujeto activo de delitos no obtenga libertad por error de la autoridad apresora es por ello de la importancia de que esta representación popular exhorte de manera inmediata a las autoridades señaladas para el efecto de que se abstengan de realizar acciones perjudiciales para los ciudadanos invito a este honorable congreso del estado a sumarse a lo expuesto con el propósito de intervenir en forma directa e inmediata buscando proteger en todo momento a los ciudadanos por lo que con fundamento en lo que disponen los numerales 68 fracción primera de la constitución del estado 167 fracción primera 169 de la ley orgánica del poder legislativo 75 76 y 77 del reglamento interior de prácticas parlamentarias del poder legislativo someto a consideración de esta representación popular el proyecto de urgente y obvia resolución con carácter de acuerdo único la sexta la sexta quinta legislatura del estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al presidente municipal del municipio de Juárez estado Chihuahua Armando Cavada Alvides y al secretario de seguridad pública municipal de la misma localidad licenciado Jorge Enríquez González Nicolás a efecto de que se extinga en forma inmediata las prácticas violatorias a los derechos fundamentales de los habitantes del municipio de Juárez y se respete en todo momento el estado de derecho que debe imperar en nuestro estado además se les exhorta en los términos del artículo primero párrafo tercero de la constitución general de la república que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad en consecuencia el estado debe prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley aprobado sea turno de la secretaría a fin de que se remita copia del acuerdo a las autoridades competentes para los efectos que haya lugar como ciudadana juarense mi sentir y el de muchos ciudadanos porque así me lo han manifestado es de querer que se detenga a las personas que están delinquiendo pero que se detenga de una manera legal sin violentar ninguno de los derechos para no dar coyuntura a que estas personas que están delinquiendo salgan librados de la acción de la justicia mi querida ciudad está sufriendo una violencia y por ello debemos de hacerlo de una manera adecuada sin estar exhibiendo a las personas por eso la motivación del presente exhorto porque al realizar estas actividades de exhibir a las personas detenidas pueden ocasionar que se dé la típica mordida como nosotros la conocemos ya que los agentes apresores pueden solicitarle al ciudadano alguna cantidad de dinero para no ser exhibidos tanto en la página directamente del presidente municipal Armando Cavada como en la que él está solicitando que los ciudadanos visiten que viene siendo la de seguridad ciudadana esto ha provocado también que las personas que son exhibidas en esta página sean víctimas de bullying tanto ellas como sus familiares porque según la autoridad está protegiendo la identidad del detenido pero lo hacen de una manera cubriendo semiborrosamente solamente el área de los ojos por lo que la persona expuesta es de fácil identificación por todos aquellos que la conocen si ustedes pueden ver en los folios que les dejamos en cada uno de sus curules ahí está el ejemplo claramente de que ambas páginas tanto la del presidente municipal Armando Cavada como la de seguridad ciudadana manejan el mismo tipo de noticias y como es que están cubriendo como les mencioné anteriormente de manera semiborrosa la identidad de la persona detenida en muy pocas de estas imágenes se cubre en su totalidad la persona y casi puedo aseverar que con este exhorto que estoy presentando el día de hoy voy a ser objeto de críticas por parte de las televisoras pertenecientes a la familia del presidente Armando Cavada pero no por esto me voy a quedar callada y voy a permitir que la gente que habita en mi ciudad sea víctima de abusos de la autoridad la cual nos debe de proteger y no victimizar señor presidente Armando Cavada le pido cordialmente que tome su papel como presidente municipal de una gran ciudad como la de Ciudad Juárez y deje a un lado ya al periodista es cuanto su señor presidente gracias diputada bueno yo nos unimos la fracción de Morena del movimiento regeneración nacional nos unimos a esta iniciativa es bien importante Ciudad Juárez es muy importante y no solo por lo que menciona lo menciono por ahí es el bullying y todo lo que conlleva este proceso sino es la violación al debido proceso si se viola el debido proceso está en juego precisamente todo el caso como en el caso del asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez ¿verdad? aquí sí me gustaría definir algo dice es un video captado por cámaras de vigilancia muestra el momento exacto en el que un sujeto asesino en el que un sujeto asesinó a Vicente Antonio Bermúdez Zacarías juez quinto de distrito en materia de amparo y de juicios civiles federales es muy grave los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en Metepec dice el consejo de la judicatura condenó la filtración de las imágenes al asegurar que infringe la reserva legal de la investigación compromete la eficacia de la misma y afecta los derechos de las víctimas en este caso de su familia entonces yo pienso que es bien importante el debido proceso si esto sucede solamente por estar promocionándose eso no es correcto entonces nos unimos a esta iniciativa gracias diputada solicito al secretario Francisco Javier Malax Echeverría procede de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Laura Mónica Marín Franco en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la ley orgánica del poder legislativo en este momento se abre el sistema de voto electrónico favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla a efecto de que el mismo pueda ser registrado de forma electrónica los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstenga informo a la presidencia que 24 diputados y diputadas están a favor cero en contra cero abstenciones cinco votos no registrado gracias diputado solicito nuevamente se sirva someter a consideración del pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal correspondiente ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado en forma electrónica los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan se cierra la votación informa la presidencia que 28 votos de legisladores están a favor cero en contra cero abstenciones cinco votos no se registraron gracias diputado se aprobó la iniciativa antes formulada en todos sus términos tanto en lo general como en lo particular las iniciativas antes de idas se remiten a la secretaría para su trámite para continuar con el desahogo del orden del día les informa que comunicaron a esta presidencia su interés en participar en puntos de asuntos generales el diputado Miguel Francisco La Torre Sainz integrante del grupo parlamentario de acción nacional y el diputado Víctor Manuel Uribe Montoya también integrante del mismo se concede el uso de la palabra al diputado Miguel La Torre Sainz Con su permiso señora Presidente señores secretarios de nueva cuenta saludo a los jóvenes de la facultad de Derecho de la UACH que nos acompañan el día de hoy yo soy orgullosamente egresado de Derecho de la UACH y es un placer tenerlos aquí en esta mañana Honorable Congreso del Estado el suscrito diputado diputado de la sexagésima quinta legislatura del Estado en representación del grupo parlamentario del partido de acción nacional y en representación de todos los compañeros integrantes de la junta de coordinación política acudo ante esta honorable asamblea a modo de fijar un posicionamiento respecto a la reforma constitucional en donde fue creado el Consejo de la Judicatura Estatal y que de acuerdo a lo establecido en su artículo tercero transitorio se obliga a esta representación popular nombrar a los integrantes de dicho consejo correspondientes a las propuestas del poder legislativo dentro de los 20 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma que nos ocupa ello al tenor de las siguientes consideraciones con relación al proceso legislativo donde se aprobó la creación del Consejo de la Judicatura Estatal por parte de la legislatura anterior hubo desde la propia presentación de esta iniciativa falta de información oportuna de la presentación de este decreto pues la misma se presentó ante la oficialía de partes del Congreso sin mediar el aviso oportuno a los integrantes de la pasada legislatura el turno de la iniciativa de la Comisión Legislativa de Dictamen fue realizado sin mediar la comunicación respectiva a sus integrantes para su debido estudio y conocimiento la Comisión Legislativa a la que se turnó no convocó de manera formal a sus integrantes además de que no se sesionó para el análisis de la iniciativa y menos se realizó consulta alguna que esto es lo más importante no se realizó consulta alguna con las asociaciones y grupos organizados de la sociedad interesados en un tema tan trascendental como es la integración del Consejo de la Judicatura Estatal desde el momento de la presentación de la iniciativa hasta su publicación en el periódico oficial del Estado transcurrieron sólo 17 días ello considerando que estamos hablando de una reforma constitucional de gran tamaño regida bajo el procedimiento previsto del artículo 202 de la propia Constitución Política del Estado que para reformarla establece que deberán aprobarla dos terceras partes de sus integrantes en el Congreso además de ser aprobada por cuando menos 20 ayuntamientos que representen más de la mitad de la población del Estado debe tenerse en cuenta además que dicha iniciativa de ley fue presentada prácticamente antes de que concluyera la legislatura anterior y fue la misma legislatura la que en muy poco tiempo aprobó y dejó limitada a esta legislatura de la cual nosotros somos parte no hubo previsión legal en el contenido del decreto que reforma la Constitución del Estado pues no se enumeran las previsiones normativas que rigen los requisitos y procedimientos a detalle para que cada poder del Estado de los involucrados en la conformación del Consejo de la Judicatura Estatal designen a los miembros que deban proponer pero más aún el hecho de que el Consejo de la Judicatura Estatal se autoriza por la anterior legislatura sin que exista previsión presupuestal correspondiente es decir no hay un presupuesto para que el Consejo de la Judicatura Estatal funcione adecuadamente no hay un presupuesto formal autorizado por la anterior legislatura para que este Consejo efectivamente cumpla la labor con la cual fue concebido por todas las consideraciones antes vertidas es que manifestamos que ante las deficiencias y el poco tiempo que tenemos para el nombramiento y que venga a complementar la creación del Consejo de la Judicatura Estatal del Poder Judicial del Estado nos vemos imposibilitados de nombrar o designar a los integrantes que habrán de representar al Poder Legislativo en el seno de dicho Consejo además de que es imposible cumplir lo establecido en el decreto que obliga a nombrarlos en virtud de que no hay bases ni criterios ni reglamentación para designarlos y hacerlo implicaría caer en una práctica de negociación entre partidos en donde los beneficiarios de este nombramiento serían tan cuestionados como nosotros mismos por lo anterior reiteramos que nosotros respetamos el principio de legalidad derivado del marco jurídico federal donde los consejos de la Judicatura Estatal juegan un rol muy importante en el sistema anticorrupción por ello quienes apoyamos este posicionamiento no podemos ser omisos ni podemos ser irresponsables ni tampoco desdeñar el diseño constitucional que ha construido el sistema estatal en materia de combate a la corrupción y que próximamente habremos de adecuarlo nosotros también aquí en el marco estatal de nuestra parte no hay una oposición injustificada para determinar no designar a los dos consejeros por parte de este poder legislativo sino que fue tan repentina la reforma a la constitución que dio vida a un consejo en el cual se nos limita al poder legislativo y al poder ejecutivo para en tan poco tiempo poder nombrar a los integrantes de este consejo porque no tenemos las bases porque no tenemos presupuesto porque bajo qué criterios vamos a nombrar a estos representantes ante el consejo si ni siquiera sabemos cómo vamos a escuchar y cómo vamos a darle vista a todos los grupos y gremios de la sociedad a las barras a los colegios de abogado que quieren participar en la discusión de la conformación de este consejo este consejo por la prisa con la que se aprobó desde luego que tiene algunas deficiencias que es importante que el poder legislativo nos pongamos todos a trabajar para corregirlas no estamos en contra lo vuelvo a decir de la conformación del consejo de la judicatura estatal es más esta propuesta fue presentada en legislaturas anteriores por el propio grupo parlamentario del partido acción nacional sin embargo el tiempo nos indica que no podemos tomar una decisión acertada si no lo hacemos con bases sólidas y firmes y con una reglamentación y una convocatoria que permita que nuestra decisión sea responsable y no sea controvertida ante la opinión pública de dónde vamos a sacar los lineamientos que nos permitan llevar a cabo un procedimiento para dichas designaciones bajo qué parámetros tenemos que proceder en pocas palabras cuál es la guía que adoptaría esta representación popular para tales designaciones necesitamos tiempo necesitamos el tiempo prudente para escuchar a todos los sectores de la sociedad que quieren participar que quieren opinar y que quieren desde luego ser parte de la discusión de la conformación de este consejo de la judicatura estatal compañeras y compañeros diputados esta decisión es de tal envergadura que no puede realizarse sin la normatividad o bajo disposiciones previstas para ello que conlleva a emitir un voto de carácter irresponsable por último el grupo parlamentario del partido de acción nacional y todos los integrantes de la junta de coordinación política dejamos en claro que apoyamos la figura jurídica del consejo de la judicatura la creemos y estamos conscientes y convencidos que es indispensable para una correcta impartición de la justicia la reforma que establezca el consejo de la judicatura debió haber sido producto de una amplia consulta con los sectores especializados en la materia con la participación de todos los interesados de la sociedad civil que deseen opinar sobre su creación pues como se ha establecido en la creación del sistema nacional anticorrupción el consejo de la judicatura constituye una garantía de que el actuar de los jueces que conozcan en un futuro de los casos graves de corrupción cumplan su cometido imponiendo las sanciones penales a las partes implicadas en los ilícitos es decir compañeras y compañeros necesitamos tiempo ya lo acordamos en la junta de coordinación política que en una actitud responsable fijaremos bases lineamientos incluso pensar en emitir una convocatoria para que todos los interesados puedan participar y emitir una decisión y un voto responsable a la brevedad que permita que este consejo de la judicatura estatal cumpla con la labor fundamental por la cual fue concebido muchísimas gracias Chihuahua Chihuahua 20 de octubre del año 2016 es cuanto señora presidenta gracias diputado adelante yo solo quiero dejar muy claro y en concordancia con lo expuesto por mi compañero le solicitaría al ejecutivo la manera más respetuosa que no se vaya a dar ningún nombramiento por su parte en concordancia con lo acordado aquí por nosotros le pedimos de la manera más respetuosa que entienda que el tiempo es lo que nos hace falta para designar estos nombramientos para hacer un nombramiento responsable y que esperamos la misma retroactividad de su parte gracias gracias diputado adelante diputado con su permiso señora presidenta este es un acuerdo tomado por todas las fuerzas políticas que obviamente apoyamos y nos parece muy importante el planteamiento que hace el diputado Gloria de que el ejecutivo también postergue para que sea este nombramiento en lo que a él corresponde que sea también mediante consenso mediante la participación de diversos sectores de la sociedad interesados en participar en este importante órgano apoyamos pues la propuesta del diputado Miguel Atorre e invitamos para que se dé el tiempo suficiente para que el nombramiento sea lo que la sociedad realmente espera del ejecutivo y el legislativo gracias señora presidenta gracias diputado a continuación tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Uribe Montoya con su permiso con su permiso ciudadana diputada presidenta compañeras y compañeros legisladores el que suscribe diputado Víctor Manuel Uribe Montoya en mi carácter de presidente de la comisión especial para la atención del servicio público de transporte vivebus en la sexagésima quinta legislatura del honorable congreso del estado me dirijo ante ustedes ciudadana presidenta así como ante mis compañeras y compañeros diputados a efecto de compartir nuestra postura en relación a la problemática de todos conocido que presenta el sistema de transporte colectivo vivebus en esta ciudad de Chihuahua principalmente en primer término les informo que el día de ayer miércoles 19 de octubre fue instalada formalmente la comisión especial para la atención del servicio público de transporte vivebus a mi cargo con lo cual estamos en aptitud de iniciar de manera plena con los trabajos y demás actos inherentes dirigidos al cumplimiento cabal de la responsabilidad que como órgano colegiado le compete a esta comisión es preciso señalar de manera puntual el interés que existe de mi parte y de parte de mis compañeros diputados que formamos parte de esta comisión especial de intervenir de manera decidida en la atención de la nieja problemática que presenta este sistema de transporte al que me refiero indudablemente se trata de un problema complejo de alto impacto social muy sensible y de grave afectación a miles y miles de chihuahuenses que tienen la necesidad premiante de trasladarse día a día a sus lugares de trabajo y a las instituciones educativas entre otras necesidades de transporte que deben de cubrir como un servicio de primera necesidad que debe de ser otorgado sin demora y sin dilación alguna es por lo anterior que consideramos que este asunto debe ser atendido de manera prioritaria para la cual habremos de coadyuvar con el ejecutivo del estado en la búsqueda de las mejores alternativas de soluciones mediante una colaboración institucional que nos permita generar los canales adecuados de comunicación y de participación institucional y con ello la suma de esfuerzos en la atención y solución de tan grave problemática finalmente compañeros y compañeras como legisladores responsables y comprometidos con las necesidades y demandas de la ciudadanía chihuahuense de antemano sabemos que contamos con su apoyo y respaldo solidario todas las gestiones e intervenciones que llevemos a cabo como parte del cumplimiento en el encargo que hemos recibido de este pleno lo que para la comisión especial para la atención del servicio público de transporte y bus que me honro en presidir representa un aliciente que nos impulsa al logro de los propósitos que motivan su creación y su existencia muchas gracias es cuanto señora presidenta gracias diputado tiene el uso ha solicitado el uso de la palabra el diputado Alfaro adelante muchas gracias con su permiso señora diputada presidenta me permito dar lectura a un documento que me acaban de entregar asociaciones civiles por parte de Retén Ciudadano los cuales me pidieron que leyera de una manera textual algunas necesidades y algunas demandas que ellos tienen así es que lo hago a título propio de Retén Ciudadano de los cuales hay algunos participantes aquí en la asamblea la sexagésima quinta legislatura del honorable congreso del estado de Chihuahua atentamente diputada blanca gámez amelia gámez gutiérrez presidente del primer periodo de sesiones asunto relativo al derecho de circulación vehicular y o replaqueo los representantes del colectivo la gota comisión de solidaridad y defensa de los derechos humanos asociación civil frente de consumidores de FEDECO movimiento amplio de resistencia civil marc homero mujeres por méxico mxm vendedores ambulantes 2212 organizaciones civiles y ciudadanos independientes en lo particular aglutinados en el retén ciudadano por vez primera les planteamos la anomalía la anomalía la anomala situación que hemos padecido los ciudadanos de esta capital desde el año 2012 al 2016 respecto a la irrazonable aprobación de leyes de ingreso para los periodos antes mencionados destaco de inicio entre los excesos impositivos el iniciativo criterio en su aplicación perjudicial para el sector de bajos recursos que incrementó el pago por derechos de recirculación vehicular y o replaqueo y favoreció a una minoría privilegiada al derogar la tenencia vehicular antecedentes en 2011 se anuló el impuesto de la tenencia vehicular para autos de reciente modelo e indiscriminadamente el derecho de circulación vehicular se cobró a razón de 300 mil por cada automotor de cuatro ruedas para uso particular en 2012 la ley de ingresos aumentó indiscriminadamente a quienes pagaron este derecho hasta después del mes de marzo a mil ochocientos anuales incremento equivalente al 500 por ciento en tanto el salario mínimo lo recibió un aumento recibió un aumento del cuatro por ciento para los años siguientes del 2013 al 2016 el congreso aprobó las correspondientes leyes de ingreso bajo la lógica recaudatoria que aún nos rige que es de mil setecientos anuales incremento desproporcionado en cuanto al salario que en seis años solo sumó un veinticuatro por ciento de un análisis simple resulta que si en dos mil once el cobro por revalidación vehicular fue de trescientos pesos y los incrementos al salario mínimo en el periodo del dos mil doce al dos mil dieciséis sumaron un veinticuatro por ciento o sea un cuatro por ciento anual con un fundamento en el párrafo seis del artículo ciento veintitrés constitucional que determina la condición de un salario suficiente y del artículo treinta y uno de la misma carta magna se deduce que los impuestos deben ser proporcionados al salario proporcionales al salario mínimo concluimos que el pago por derecho de circulación vehicular para el dos mil diecisiete deberá ser de trescientos setenta y dos pesos en base a lo anterior exigimos a este órgano de representación social que la ley de ingresos propuesta por el ejecutivo estatal para el dos mil diecisiete que se someterá en la primera instancia a la comisión de programación presupuesto y hacienda pública y posteriormente a la sesión plenaria se considera indispensable hacer valer la separación de poderes garantía de una democracia real e insistimos en que esa comisión legislativa y a cada diputado elabore un análisis previo y a fondo de la realidad que vivimos porque los firmantes y nuestros representados no estamos en condiciones económicas para seguir aportando impuestos desde mucho tiempo atrás desfasados completamente de la precaria percepción económica de la clase asalariada y si la legislatura decide mantener una posición similar a su antecesora de no escuchar la voz de sus representados nosotros como movimiento social reten ciudadano recurriendo al derecho que nos asiste continuaremos pagando lo que consideramos máximo dentro de nuestras posibilidades el equivalente al incremento anual salarial e ingreso normal como lo hemos hecho desde el 2012 a través del certificado de depósito de garantía emitido por la Secretaría de Hacienda Estatal además tendremos que responsabilizar desde cualquier situación que pueda ocasionar un conflicto social derivado de imposiciones o leyes injustas en espera de su respuesta u otra notificación respecto que esperamos sea la brevedad le proporcionamos los siguientes celulares de reten ciudadano chihuahua chihuahua a 20 de octubre del 2016 atentamente 15 a 20 firmas la comisión de solidaridad y defensa de los derechos humanos asociación civil y medios de comunicación muchas gracias señora presidenta gracias diputado ha solicitado también la palabra el diputado aguilar adelante diputado diputado aguilar me permito perdón hacer una molestia dentro de unos momentos se va a instalar la comisión de gestión social que su servidor va a presidir este es un asunto de una comisión especial y entonces estamos en la posibilidad de ofrecer a ustedes de ofrecer de proponer a ustedes que esta comisión que es una comisión especial que tiene que ver con atención a la ciudadanía y obviamente tramitar cosas que efectivamente no están bien diseñadas en el conjunto de la tarea de este congreso poner a disposición de ustedes la posibilidad de que esta comisión sirva al conjunto de los diputados por aquello de que seguramente va a haber necesidades de que estas actividades de esta comisión tenga que ver con alguna posibilidad de relación con ciudadanos que acudan aquí que vengan a través de los diputados y que por supuesto esta comisión pueda servir para algún trámite para algún apoyo a la ciudadanía muchas gracias gracias diputado esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a la secretaría les otorguen el trámite correspondiente y permanezcan atentas a su seguimiento informando en su oportunidad a esta presidencia habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se cita para la próxima que se celebrará el próximo día martes 25 de octubre del año en curso en el recinto oficial del poder legislativo siendo las 12 horas con 50 minutos del día 18 de octubre del año 2016 se levanta la sesión muchas gracias señoras y señores diputados